Hola, hoy te enseño a preparar una merluza en salsa verde, una receta sencilla y además muy económica. Vamos con los ingredientes. Para preparar la merluza en salsa verde voy a utilizar estos lomos de merluza que por cierto son congelados, pero con pescado fresco mucho mejor. Voy a usar una cebolla, dientes de ajo, perejil, unos huevos que voy a cocer, harina para rebozar, un poco de sal y aceite, y aquí tengo vino blanco y caldo de pescado. Como siempre todas las cantidades de los ingredientes te las he dejado escritas, tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Pues primero voy a freír el pescado, por eso pongo un poco de aceite en la sartén. Al pescado le echo una pizquita de sal por las dos caras. Y ahora vamos pasando el pescado primero por harina y luego lo llevamos a la sartén. Esta harina además nos va a ayudar que la salsa nos quede más ligadita. En cuanto el pescado se dore de una cara le damos la vuelta y lo doramos por la otra. Una vez que tenemos el pescado doradito por las dos caras, lo retiramos a un plato. Y en este mismo aceite vamos a preparar la salsa. Para preparar la salsa vamos a hacer un sofrito de cebolla y de ajo. Añadimos la cebolla, los ajitos laminados, una pizquita de sal para que poche antes y ahora dejaremos que poche hasta que empiece a dorarse. Mientras sofrío la cebolla lo que voy a hacer es aprovechar este tiempo para cocer unos huevos. He puesto agua al fuego, le añado una pizca de sal y ahora le añado los huevos porque está empezando a hervir. Y los dejaré cociendo 12 minutos. Pues cuando la cebolla ya empieza a tomar color vamos a añadirle el vasito de vino blanco. Y ahora dejaremos que reduzca el alcohol. Con el alcohol ya reducido añadimos un vaso de caldo. Te dejo en la descripción como preparar un caldo casero. Y ahora aquí añadimos ya la merluza. Ahora es el momento de añadir una buena cantidad de perejil picado. Y vamos a dejar que cueza tapado durante unos 3 a 5 minutitos. En cuanto empiece a hervir se baja un poquito el fuego. Aprovecho también a regar bien la merluza para que se impregne de la salsa. Y en nada ya la tenemos lista. Pues ya solo nos queda cortar los huevos que van dentro de la salsa. Los huevos es un ingrediente opcional pero la verdad nosotros en casa nos gustan mucho. Y esto ya está. A este plato le podrías añadir también unas almejas, añadirle espárragos, unas gambitas. Esto ya al gusto de cada uno. Pero así este es un plato de diario que queda muy bien. Y ya lo retiro del fuego. Pues vamos a servir ahora una ración. Otro lomito de merluza. Huevo duro. Y terminamos regando bien con la salsita. Fíjate que bien ha quedado. Pues receta terminada. Ya ves que sencillo es hacer esta merluza en salsa verde. Hazla con pescado fresco o congelado porque te va a quedar muy bien. Espero que te haya gustado y espero tu comentario. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir un mensaje con cada nuevo vídeo. Y si haces cualquiera de mis recetas, sube una foto a Instagram etiquetándome. Mi nombre es Ana Recetas Fáciles. Te espero en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias. Gracias.